Mi amor ¿Qué has creído, traicionero, que seguí muriendo de amor? Ya soy otra y no te quiero, tú solo mataste la ilusión Hoy me ruegas que volvamos, tan iluso no tienes valor Si una vez tan seguro me echaste, ¿por qué vuelves pidiendo perdón? Y hoy mira que favor que me hiciste, hoy ya tengo un hombre mejor En cambio tú te crees muy macho, y no sirves ni haciendo el amor Poco hombre para tanta hembra, ya no aguantas ni pa' un resbalor Música Ya no pienses que con flores, sanará la herida el corazón Tú jugaste cuando yo te quise, ahora lloras porque ya me voy Hoy me ruegas que volvamos, tan iluso no tienes valor Si una vez tan seguro me echaste, ¿por qué lloras pidiendo perdón? Y hoy mira que favor que me hiciste, hoy ya tengo un hombre mejor En cambio tú te crees muy macho, y no sirves ni haciendo el amor Poco hombre para tanta hembra, ya no aguantas ni pa' un resbalor Música Música